Música Y que tal amigos sean bienvenidos a Proteus Buscaremos un nuevo episodio acerca de esta serie Por descubrir un poco mas de este mundo En el episodio anterior Nos quedamos casi a medianoche O esta vez intentaremos pasar noche al siguiente día Lo que serían dos días y una noche Para probar que mas podemos encontrar en este mundo de fantasía e increíble ¿Verdad? La verdad es que es muy hermoso Este juego tiene un poco de todo Y mientras uno lo juega mas y mas Encuentra mas y mas animalitos Ahí podemos ver unos Que no se que son Y por alla veo mas pollitos Realmente se van generando mas y mas Eso no se que sea Se me son como los de plantas contra zombies Para serles sincero ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Bonito! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espero no espantarlos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Son muy bonitos! Por allá vemos unas aves Como decían pollos ¡Ja ja ja ja! ¡Hermoso! Simplemente hermoso Siempre tomo el camino de la derecha Esta vez tomaremos el camino Una rana El camino Perdón Siempre tomo el camino de la izquierda Esta vez tomaremos el camino de la derecha Veremos que podemos encontrar Miren por aquí se genera otro camino Y por acá tenemos uno Que no se a donde nos lleve Este supongo que simplemente da la vuelta Así que nos iremos por aquí Muy bello Por allá veo algo Encima No se que sea Increíble Muy bello ¡Wow! Como pueden ver Eso no lo habíamos visto Las pequeñas cositas que Que tocan como trompetita con su boca Tampoco los habíamos encontrado Es una roja Y no se para que sean Mientras más juguemos el juego Más se generan cosas Por allá vemos unos pollitos Veo muchísimos pollitos a la lejanía La verdad Que mundo le contase tan más hermoso Hemos encontrado nuevamente Una casa Y no se sabe de quien es Una pequeña rana Wow Y esas cositas Son de las que cantan Increíble Veamos a ver a donde se Se pasan A donde se van Ok Ahí están Pero estas no tienen sonido Más que cuando se asustan Sigamos el camino Por allá vemos unos pollitos Unas gallinitas Allá a la lejana También veo más gallinitas Los árboles Cuando caen sus hojas Que belleza Por Dios Esta formación de árboles Que está aquí Que bonito Tiene un poco de todo Wow Vieron Hay gusanitos Ya empezaron a spawnear gusanitos De la tierra Aquí Escucho algo ¿No serán los gusanitos? ¿Lo ven? Hay un poco de todo ¿Quién sabe Que podamos encontrar Más adelante Mientras más y más Spawneen cosas Mientras más Jugamos este juego Bellísimo Increíble Me fascinó Me encantó esto Vaya La gran montaña Está a punto De ponerse el sol Creo que sería bueno Estar encima de la montaña Para ver el atardecer Y la belleza De este mundo ¿No? ¿What? Y algo ahí Por allá abajo Hay una pequeña ranita Digo Es verde Podría ser cualquier cosa ¿No? Pero Bonita Por allá creo que están Los totems Sí Por allá están Ahí está el gran árbol Este es el nivel Más bien Del primero De la primera vez Que jugué Hay una rana Por allá Wow Que bonito Está este mundo Aquí hay una rana Aquí abajo Al medio del camino No sé si la alcancen A apreciar Está justamente Aquí abajo Se mueve De hecho No sé No sé qué hace La verdad Se ve muy bonita Vamos a ver Vean Qué hermoso Se ve esto Bueno Si no estuviera El arbolote Ahí Digamos así Miren La luna saliendo Los totems Wow 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 Dejemos el camino Por un momento Y veamos Por la playa Veamos que podemos Encontrar Estas tonalidades Que juega Que tiene De jugabilidad Aquí La verdad Es que son Muy lindas Muy Muy relajantes La verdad Me siento Súper relajado Si se dan cuenta No hablo Como siempre Estoy hablando De una forma Muy 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 relajada Un árbol Ok Wow Qué fue eso Vieron Y algo Por aquí No sé Qué era Wow Son luciérnagas Las cositas azules Que flotan Supongamos Que son flores Qué es esto Un árbol Si Es un árbol Vayamos Por el bosque A ver Qué podemos Encontrar Muchas luciérnagas Increíble Chequen Las hojas Que caen Se quedan En el suelo Por unos Instantes Y después Desaparecen La verdad Es que es Un mundo hermoso E increíble Empiezo A quedarme Sin Vista Vaya Qué bonito Me espantó Por un momento La verdad No les miento Caminando Por la playa Voy yo Vaya Qué bonito En serio Qué bonito Vean La formación De estrellas Atravesando La luna Wow Muy bonito Hagamos Por aquí A ver Qué podemos Encontrar Wow Miren Siento que me Llaman No sé Qué es eso Pero siento Que me Llaman Wow Vaya Qué será Será un lugar En especial En el que Tengo que ir Por allá Por allá Veo más De hecho Vean eso Qué será eso Es meramente Hermoso Wow Aquí hay una formación Pero Son como bolitas De algodón Wow Es el viento Wow Increíblemente Hermoso Wow Qué me ha pasado Estoy en un lugar Sagrado Se dan cuenta Se ha hecho De día Wow De noche Está pasando Todo rápido Wow No sé Qué ha pasado Wow Qué es eso El sol Radiante Las flores Bailando Oh Es un lugar Sagrado Entonces Los pilares Estos De roca Increíble Fantástico Qué bonito Juego Por Dios Esas cosillas Me siguen Vean Qué es eso Jaja Increíble Son otras cosillas Me guiarán algo Hay un cementerio Aquí Veo más cosillas Es explotando A la lejanía Qué pequeño El rago Wow Qué es eso Eso nunca lo había visto Es como de pantano Wow Qué hermoso Todo Estoy como en armonía Con la naturaleza Una lápida Estoy como en armonía Con la naturaleza Voy a meterme al agua Así Sin problema Wow Estoy conectado Con la naturaleza Qué belleza Por Dios Sol radiante Bonito Vamos a escalar Aquí Vamos a ver Qué podemos encontrar La música Y un poco de todo Wow Qué hermoso juego La verdad Es un juego Muy lindo Muy increíble No, esto está Magnífico Ahí hay un pequeño Ahí hay una ardilla Por Dios Es una ardilla ¿Vieron eso? Es una ardilla esto Increíble Magnífico Cada vez hay más y más cosas Las plantas Hay más y más plantas No me la creo Abejas Son abejas Miren De las panas A las flores Ok Oh Me siguen Me siguen Me siguen ¿Se dan cuenta? Increíble No me hace nada Obviamente Qué rayos Es eso Wow Increíble Cada vez Mientras más juguemos esto Más cosas aparecen Miren Una ardilla ¿Puedo correr? Ahora voy más rápido Ah, ok Ya sé cómo hacer eso Ahora Ahí ¿Qué es eso? Parecieron Setas Champiñones Increíble ¿Qué es esa bolita de algodón? ¿Cangrejos? ¿Es en serio? Wow ¿Qué fue eso? ¿Vieron? ¿Cómo brincan las abejitas? Siguiendome Los cagrejos Qué hermoso Wow ¿Qué es eso? ¿Una nube? Esa cosa mágica No tengo ni idea De qué sea Me está emocionando Mucho el juego ¡Wuuh! Brinca Increíble Esto Brinca, amigo Brinca ¡Wuuh! Magnífico Es hermoso Pues bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les esté gustando el juego Es un juego realmente bonito Y la verdad me está sorprendiendo muchísimo En cuanto a lo que tiene Y lo que va apareciendo a cada momento Es magnífico Increíble Esas cosillas no sé que sean Libélulas podrían ser La verdad muy bonito el juego Nos vemos en la próxima señores ¿Sale? Bye bye